Igualmente nos acompañó en el parque con los candidatos el Partido Nueva Fuerza Democrática, quien nos presentó su lista al Consejo y sus propuestas para llegar a la Corporación. Continuamos al parque con los candidatos, conociendo sus propuestas, los partidos y movimientos políticos, para que ustedes como ciudadanos se den la oportunidad de precisamente este 29 de octubre elegir con conocimiento y haber escuchado todas las propuestas de los candidatos. En este momento nos acompaña María Fernanda González, candidata al Consejo Municipal por Nueva Fuerza Democrática. María Fernanda, bienvenida al parque con los candidatos, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, les cuento, yo soy María Fernanda González, estoy de candidata al Consejo en este momento, soy el número 10 por Nueva Fuerza Democrática. Nueva Fuerza Democrática es un partido creado en los años 90, liderado por el expresidente Pastrana. Aquí en el municipio de Sonzón es el primer año que el partido tiene su lista de concejales y tiene los 13 concejales con diferentes perfiles, tienen perfiles muy buenos, tiene personas jóvenes, capacitadas, que es muy importante. El partido viene como tomando fuerza, no solo acá en el municipio de Sonzón, sino también en varios municipios, también tienen candidatos a alcaldía. Entonces, es un partido que está ya tomando fuerza y liderando aquí en el departamento. Bueno, María Fernanda, hablemos de esas principales propuestas que tienen como colectivo, como partido político, ahora pues que son candidatos, pero de llegar al Consejo de ejecutarse. ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, las propuestas inicialmente estábamos basados mucho en lo que es en la educación, en apoyar mucho a los jóvenes en programas técnicos, tecnológicos y profesionales. Lo otro es el campo. Sabemos que el campo es el primer eslabón económico de acá del municipio de Sonzón y sabemos que el municipio de Sonzón maneja lo que es la economía de Antioquia. Entonces le estamos apostando mucho a la juventud y todo lo que son los programas sociales y culturales que se manejan en el municipio. Sabemos que tenemos muchos jóvenes que hacen parte de los programas culturales y sociales y eso es un beneficio, digamos, para un núcleo familiar, ya que si usted tiene un hijo en un programa y el hijo pues está bien ahí, usted como padre va a tener la satisfacción. La otra parte de la educación, si su hijo es profesional y todo, usted se va a sentir orgulloso. Entonces le estamos apostando mucho al campo, a los programas sociales, culturales y a que la economía del campo siempre se fortalezca todos los días. María Fernanda, ¿cómo va a ser esa relación, sea quien sea el alcalde que gane y sea quien sea el alcalde que llegue allá, de ustedes como partido y de movimiento político, de tener concejales electos? ¿Cómo será esa relación con el alcalde de turno? Bueno, independiente del alcalde que quede ahora el 29 de octubre, las propuestas siguen siendo las mismas y el plan de trabajo es el mismo. La idea es sincronizar las ideas que tenga el alcalde que se elija junto con las que tenemos nosotros en el partido, para que se lleve a cabo todo lo que tenemos planeado. Bueno María Fernanda, ya para finalizar, esa invitación a los ciudadanos para que este 29 de octubre apoyen a Nueva Fuerza Ciudadana, a usted y obviamente a todos sus compañeros en la lista abierta del Consejo Municipal que tienen. Sí, en la lista abierta. Sí, le hago una invitación a toda la comunidad sonzoneña para que el 29 de octubre salgamos todos a hacer la tarea de la democracia y en las manos de ustedes está de que personas jóvenes, capacitadas, tomen el liderazgo y puedan tener voz y vocería y ser la voz de ustedes allá en el Consejo. Bueno María Fernanda y al partido Nueva Fuerza Democrática, muchas gracias por estar acá en el parque con los candidatos de Sonzón TV.